Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a una canción de Justin Quiles con Anita y Lenny Tavares que se llama Faldas y Guistros. Yo he reaccionado un par de veces a Justin y a Lenny y la verdad que también creo que un par de canciones, sí sé quiénes son, tal vez no reacciono tanto a ellos, pero sí, o sea, los conozco. Estoy aquí, la verdad, por la que sí reacciono un montón. Es Anita, diosa total, reina, la amo, la verdad que así es como llegué a la canción y siento que en sí la colaboración tiene mucho sentido porque las tres son como que bastante bailables, bastante de ese tipo urbano, puede ser entonces cuando vi yo era como que no, completamente tiene sentido esta colaboración, además me encanta, me encantó la miniaturita, o sea, me parece que ese rojo que tienen es espectacular, así que estoy emocionada por ver qué nos trajeron. Como nos pongan a bailar ya desde un principio, lo sé, así que vamos ya. Ah, qué va. Mmm. Uh, empezó a ganarita. Uh. Me encanta el ritmo, pero es como distinto. Mmm. 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 Mmm, mmm, mmm. Uh. Uh. Vamos, la lindita. Yeah. Uh. Me encantan los diferentes, es como ritmo que está teniendo la canción. Súper dinámica. Y bueno, súper bailable, ¿no? Oh. ¿Qué? Uh. Qué cómica este video, ¿qué es esto? Todo como... Pintada. Mmm. Mmm, mmm. Agones. Yes, flow, lo tenés. Mmm. 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 Yes, flow. Mmm, mmm. Poor girl. Mmm. 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 ¿Qué es eso? Ah, ok, en Puerto Rican, muy bien. ¿Dónde está la bandera de Brasil, cuá? ¿Se acabó? Ok, se acabó y sabíamos que nos iban a poner a bailar. La verdad es que en ningún momento me dejé de mover. Me pareció que, pues al principio me pareció súper interesante todos los diferentes como ritmos que estaban en la canción. Y, o sea, me pareció como que súper dinámica y después súper bailable todo. Y qué divertido fue cuando de repente fueron a este otro como mundo como de caricatura y ellos eran personas normales. O sea, Lenny veía por la ventana y estaban las chicas ahí bailando con su ropa y esas cosas. Entonces, de verdad que me gustó como que ese 2D con 3D también. Esa combinación me pareció bastante divertida. Obviamente, bailando, Anita siempre la rompe. O sea, esa precisión que tiene con su cuerpo, todo. Pero la verdad es que me gustó mucho la vibra de los 3, ¿no? Verlos juntos en esos como escenarios rojos donde estaba me pareció que fue bastante como divertido, pues. Entonces hacían que la canción también tuviera las vibras correctas para mí, ¿no? Para que estés pasándolo chévere, estés emocionado, como bailando y esas cosas. Entonces, de verdad que me parece que es una canción muy, muy pegajosa. Es súper bailable y me divertí mucho viendo el video. Pero bueno, chicos, esta fue mi reacción a la canción de Justin Quiles con Anita y Lenny Tavares, que se llama Faldas y Gistros. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios a ustedes qué les pareció esta colaboración, la canción en sí y el video oficial. También pueden encontrar en estas redes sociales. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! Gracias por ver el video.